Hoy tenemos una noticia que no sé si recuerdas que hace un par de días Enrique había comentado que Coincidizán había cancelado su gira por Europa por aquello del coronavirus. ¿Y se canceló, more? Parece que no. ¿Cómo? Nada, la cosa como que no está tan grave allá en Europa, tú. Mi vida, no, y no eso, mi cielo. Tú sabes que se regó la voz, José Ángel. En todos los programas de que mi amigo Crazy, mi amor, había cancelado la gira, había cancelado la gira. Pues adivinen qué. Mi amigo Crazy no canceló nada, ni por el coronavirus, ni por una fiebre, ni por una diarrea, ni por una nada. Eso fue Sandra que le dijo, papi, hay que pagar unas cuentas, vete, así te enferme, no importa, pero vuelve con ese dinero, mi amor. Mi vida, ¿tú quieres saberlo? Pues el público quiere saberlo. Claro. Pues tíralo. Hola, Crazy, more. Que lo capitoniza, saluda la gente mía de los dueños del circo negro Crazy. Y si saben, quiere anunciar por esta vía que había cancelado la gira de Europa, todos lo saben, por el asunto del coronavirus. Pero me llegó la noticia de que los aeropuertos de Italia y algunos aeropuertos que habían cerrado el tránsito de entrada y salida ya están circulando nuevamente. Realmente la gira se había cancelado porque en ese momento habían cancelado aproximadamente ocho o siete bailes de Italia. Y en verdad, en verdad, hubo unos cuantos motivos más, aparte de eso, de que por cuidado personal, por querer cuidar mi salud, de que algo realmente que está pasando en Europa. En lo que todavía era alejándome un poco más del peligro. Pero, con Dios mediante, nos vamos con Dios el día 12, a partir del 12 de este mismo mes, el negro Crazy por toda Europa. Así que atención a la gente mía de Europa, atención a toda la gente que me sigue, atención a todos mis seguidores, todos los dueños de discoteca. La gira va desde el día 12 de marzo, el negro Crazy por toda Europa, así que yo te salgo, mi gente. Víctor Luis, estamos activos, el dueño del circo, saludos, mi gente. ¡Tío! Claro, porque tiene que cuidar su salud, hay demasiado coronavirus en Europa, tú. ¡Mi vida! ¡Oyeme! ¡Dime, José! ¡Oyeme lo que te voy a decir! ¡Oy, dime! Porque tú tienes esa bandeja, José Ángel. ¿Tengo el dato? ¿Pero qué dato, mi vida? Él había cancelado la gira por el coronavirus. Se canceló la gira para otra fecha, cuarto en mano, cuarto en bolsillo, cuarto gastado. Ok. Varios empresarios ya estaban preparando todo para demandar a la artista. ¡¿Cómo?! ¡Que lo hagan! Resuelven todo montado en un avión el 12 de marzo. ¡Ah! Bueno, mi vida, pero... O sea, que se dio ante las presiones judiciales. Ya el dinero está gastado. Ya está gastado, more. Por lo menos el 50%. Bueno, pero hay que decirlo, mi amor, que... ¿Pito, a qué te recuerda eso? ¿El qué, more? Dinero que le llega a la mano de la Pito, mi amor. Amor, el dinero que llegó a la mano. No ha pasado media hora y ya se acabó ese dinero, mi amor. Pero como quieras, mi vida, no importa el motivo. Ya Crazy estará en Europa, mi vida. Así que todo el público que quiera gozar de Crazy, mi vida, comuníquense con Gervicielo, por Dien, por Instagram, por donde sea, para que disfrute con coronavirus o sin coronavirus. Cuando se cancela una gira, ¿qué es lo primero que uno piensa? No sé. Cuando se cancela un baile, ¿qué es lo primero que uno piensa? En la boleta que yo compré. En la boleta que tú compraste. Sí, Moreno. O la que no compraron. ¿Cómo? No se vendió. Entonces, yo voy a apoyar a Crazy, porque Crazy dice, si por el coronavirus se cancelan 12 bailes en Italia, supongamos que del total de la gira son 30 bailes y te tumbaron 12, no vale la pena ir, mi amor. Entonces, Crazy tiene razón. ¿A quién le creo? ¿Quién será? Bueno, mi vida. ¿Quién será? Yo, óyeme una cosa. Que nos dio la exclusivita y te mandó el video. Óyeme una cosa, mi vida, yo te digo a ti una cosa, ¿eh? Dime una cosa. Sí, 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 el coronavirus está para allá incendio, porque aquí es porque no ha llegado esa desgracia. Ahí está en el hospital. Pero, mi vida, allá está incendio, mi vida. Yo suelto 2 millones, 3 millones, lo que me vaya a ganar, mi vida, con tal de no morirme, de no joderme. Ahora. ¿O no?